hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de los cerdos y estamos en un vídeo que vamos a estar jugando aquí en cubecraft a sky wars y solo equipos de dos equipos de cuatro de nada equipos de cuatro gente entro intro ok equipos de cuatro este mapa la verdad es que no me suele tocar esto hay que decirlo que no me suele tocar este mapa así que espero no hacerlo demasiado demasiado mal vale perfecto vamos a abrir vamos a coger esto por aquí perfecto nos ordenamos el inventario ahí estamos que la verdad yo creo que la gente no se lo ordena yo creo que la gente cuando juega no se ordena el inventario yo no entiendo no entiendo cómo juega esa gente yo creo que ordenarse el inventario es lo mejor que puedes hacer y lo digo totalmente en serio sobre todo para hacer pvp o sea yo creo que es algo esencial pero no sé hay gente que coge ítems a lo loco y se pone a correr y es como bueno cuando venga manzanas de oro dos manzanas de oro la verdad es que bastante bien snowballs no sé yo creo que esto esto yo creo que ya empezamos con ventaja de ítems de ítems en cuanto a herramientas de ataque defensa vamos bastante mal pero yo creo que podemos pushar un poco para ganar tiempo a los de mi equipo a ver si vienen conmigo al centro vale casco no seguimos el casco tengo sólo cinco de armadura oh my god tengo sólo cinco me van a matar es que me viene ahora alguien a lo físico y me mata rusheo a estos los rushe o qué yo creo que los voy a rushear a ver les he hecho el puente de la verdad es que ha sido bastante tonto ojo un compañero está en el centro no sé si nada no voy a poder llegar ni de coña no sé si atacará estos o no es que tengo una armadura malísima tío voy a voy a intentar atacar alguno que esté así solo venga este tienes algo tienes tienes algo nada manzana de oro me van a reventar me van a reventar vamos a subir aquí que hay otro que está solo vale 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 matamos a este ojo ojo la armadura ojo la armadura me lo equipo bueno me equipo esto pero ya voy suficientemente preparado como para matar a todos los demás yo creo que si lo vemos muy chungo manzana de oro pero yo creo que no va a ser ni necesario madre mía vaya vaya bandilla de empanados tú ok bueno tres manzanas de oro vale ojo este mal disparamos ahí flechazo a ver si le damos vale bien vale guau lo hemos matado a flechas no sé cuántos lo que estábamos pero terita no eran tiros fáciles vale rompemos y ni tan mal ni tan mal vale subimos ahí estamos es que hay que replantar los cactus gente no sé por qué he hecho eso la verdad vale medio corazón me he quedado medio corazón la verdad es que vaya pvp lo he matado he matado al señor que me ha dejado medio corazón perfecto para que estamos ok nos equipamos esto por aquí voy yo lo veo esto me están quitando mucha vida y es en esta partida no sé es que jolinda estos con el arco la verdad es que son bastante buenos me fastidia bastante cuando estoy jugando contra alguien y está todo el rato con el arco pero pero nada no vale perfecto vale ya lo tenemos aquí este uno para uno me lo cargo me lo cargo me lo cargo efectivamente a tomar por saco vale ojo hemos ganado la partida madre mía ok siguiente partida a ver qué a ver qué tal se nos da esta partida la anterior creo que me han quitado demasiada vida tío creo que me han golpeado demasiado pero a ver si está no sé lo hacemos mejor vale perfecto jo madre mía pichada de diamante oh my god han cogido todo el lute se cofre era brutal lo han cogido todo tío y me pasa por tonto por centrarme en coger lo que no es necesario se ha cogido unas bolas de nieve antes que una pichada de diamante sabes a ver qué hay aquí nada nada lamentable aquí tampoco hay nada jolín tú vaya luz de mierda subimos esto ya está luteado verdad ya lo ha luteado todo el chaval vaya nos ordenamos el inventario rompemos esto por aquí perfecto ahí estamos y ya están haciendo puente voy a voy a subirle a este y voy a hacer yo mismo el puente porque la verdad es que está yendo bastante lento ok podría ir corriendo como así pero no sé no me mola jugarme voy a intentar matar a los que tengan poca armadura porque esto es muy importante lo más inteligente es matar ojo que voy a morir este tiene que ir ahora verdad tiene que ir ahora o my god venga 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 subimos bastante bien bastante bien por mi parte ese tío tiene que ir ahora me cago en todos tío a ver cómo matamos a ese tío estoy regenerando vida de momento vale voy a bajar voy a bajar este es el que tiene que ir ahora es que no sé si realmente lo tienen o estaban por detrás y mamá y casi me matan yo que sé voy a matar primero este perfecto el otro creo que ha muerto creo que no tenía aquí la obra no sé tal vez me monta ya la peli hay que ver el bar ya me lo dejaréis en los comentarios si tenía aquí la obra o no venga a trabajar que para eso estáis para ser mis esclavos y conquistar el mundo a mí lo de la risa de malvado como que no a mí se me da muy bien no sé es que risa de malvado en plan una risa de malicia o sea se me da bien la risa de malicia en plan sabes estás tú que me ganas o como que sonríes ahí soy subnormal verdad efectivamente hemos perdido vaya estás tú que ganas pues no veas una partida me quitan mucha vida y la otra me matan esto está siendo lamentable esto está siendo muy triste nada un arco hacha de diamante que no me ha servido de nada porque quita cinco de vida creo o seis porque no hay eslaces porque no hay les es las escaleras tío que aquí siempre hay escaleras no hay vale que hay bueno flechas ok 13 flechas vale no tengo espada buena o sea esto está siendo súper triste no tengo espada así si tengo espada de piedra joder vale voy a bajar yo me da igual no he construido puente voy a hacerlo yo venga ahí estamos bueno me acuerdo antes que he dicho voy a construirlo yo que 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 lo está haciendo es muy lento y luego acto seguido me matan es que esto es lamentable vale les alargo el puente perfecto vamos a ver que tienen los cofres let's go casco de diamante sé que había arma sé que había espada de diamante pero bueno no sé tengo fe de encontrar algo mejor la verdad ok nada ojo ojo eh que nos quedamos con la espada de mierda se viene vale pechera de diamante si 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 la verdad es que es bastante más rentable encontrar buena armadura que una buena espada eh tengo que decirlo que vamos a atacar a estos tío nada yo paso de coger paso de coger la espada de diamante quiero afilado dos y para conseguirlo mejor mato a alguien venga sé que parezco bastante cagado haciendo los puentes ojo que me tira eh sé que lo parezco pero es que no sé me falta practica no me siento seguro haciéndolos entonces no los hago si sé que me voy a tragar pues no los hago la verdad vale botas de diamante let's go comemos ojo que nos empiezan a rodear eh tenemos que cargarnos todo el team buah espérate 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 diamante lleva uno nada esto es muy chungo creo que lo mejor va a ser pillar altura para buah uno con arco uno con arco madre mía me van a matar voy a morir tengo que subir la casa vale hemos comido perfecto vale voy a oír por a a ver voy a coger diamantes diréis por qué por la cara vale o sea quería como que esconderme pero bueno lo veo bastante imposible vale ojo pero como es lo que es para joder ya está yo creo que ya podemos subir tranquilamente yo creo que ya lo tenemos para huir vale 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 saltamos buen salto la verdad buen salto y estamos a dos y medio no me sigue nadie vamos a comer pastel el pastel no regenera vida o qué pasa tío bueno a este lo voy a matar a este lo voy a matar y mira que iba bien de armadura tío pero es que no sé no he querido enfrentarme porque eran tres y con la espada que tengo no no debería haber cogido la de diamante la verdad sinceramente a ver si la si la encuentro a ver bueno a ver es que no sé me da bastante palo la verdad nada a ver aquí en el centro nada ojo 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 unas perneras de diamante de sobras sabían madre mía 11 de 16 aún queda una barbaridad de gente madre mía a ver si he matado a este a ver lo empujo y lo tiro a este lo tiro a este lo tiro venga se tira el solo perfecto ok vamos por aquí perfecto seguimos corriendo venga ahí estamos que no me tiren que no me tiren vale lo hemos jugado muy bien está atento a hacer 6 block lateral pero no ha sido necesario así que perfecto ok porque es que cuando haces un 6 block lateral como que se te lía todo tío pero bueno yo creo que creo que todas las veces que he hecho 6 block lateral me he salvado menos una vez que esa si que la recuerdo pero todas las demás me he salvado y no lo digo en broma vale tenemos ya espada de diamante ya creo que ya podemos jugar más agresivo la verdad a ver que tiene nada una espada de mierda como todo el mundo yo no entiendo a la gente no entiendo nada no entiendo nada no lo entiendo ok vale vamos a ir por aquí vamos a romper esto por aquí está interesante matarlo está interesante matar a este tío rompemos rompemos vale me ha visto romper me ha visto romper pensaba que no iba a estar alerta pero nada vamos a matar a este 7 de 16 vale con este van a ser 6 venga lo matamos let's go 6 de 16 vale un par de manzanas de oro ni tan mal oye ni tan mal vale 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 buen skybridge la verdad es que bastante largo no sé no me esperaba tan largo buen safe lock también subimos por aquí perfecto ojo vamos a pegar una paliza este este va a morir este va a morir venga ahí estamos les dejo el loot bueno si no lo lootean venga charnes 2 perfecto comemos manzana de oro y ojo que nos pusieron con el arco somos si somos superiores a ellos la verdad disparamos ahí con el arco pusheamos a arco creo que es lo más inteligente que podemos hacer ahora mismo vamos a hacer un buen puente venga que no quiero perder esto vale se acercan los voy a tirar a ver si podemos tirarlos perfecto muy buena por parte de mi compañero yo la verdad es que lo he hecho bastante mal he pegado el primer golpe lo cual ha dejado tiempo a mi compañero para reaccionar pero no le he pegado el segundo para matarlo yo solo pero bueno o sea en cierto modo lo que he hecho ha sido útil ¿no? vale vamos a seguir gastando bloques total nos sobran tantos que me da bastante igual ok mi compañero yo creo que ya podemos ir yo creo que ya podemos ir si baja la guardia podemos ir o sea el puente solo como para medio distraer ¿sabes? a ver si viene el compa vale el compa viene ojo ojo ¿qué está haciendo tío? que rompa aquí rompa aquí y te entro es que no lo entiendo no lo entiendo o sea ¿qué clase de seguridad de mierda es esa tío? si hay picos hay picos por todo el mapa venga muerto veis y por eso mi hotbar es de las más útiles porque tengo un pico y casi me muero tengo un pico que me equipe en un momento y ya está y evito cualquier tipo de puente de todo a ver si mi compañero no muere le ha quitado bastante vida porque si no no huiría ah bueno pues tampoco tanto vale a ver si lo tiro venga tomarlo por saco pues nada GG la verdad bastante interesante esta partida si si por parte de mi compañero o compañera compañera en este caso espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen like y compartid seguidme en twitter ya sabéis y nos vemos en la próxima chao chau 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 chau